Y más romántico que nunca, cantándole al amor, cantándole a la vida, vuelve Jesús y su grupo Ventura. Música Vamos al cielo buscando, a un amor tan querido, que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino. Música Importante eran las horas, cuando estaba a mi lado, las horas se hacen eternas, su corazón se ha dormido. Música No me digas por favor, que no vuelva a verte, para mi la vida no es vida, si tu no estas junto a mi. Música No me digas por favor, que no vuelva a verte, para mi la vida no es vida, si tu no estas junto a mi. Música Mi amor, no me digas por favor, que no vuelva a verte, para mi la vida no es vida, si tu no estas junto a mi. Música Llamo al cielo buscando, a un amor tan querido, que se marchó sin aviso, se lo llevó el destino. Música Importante eran las horas, cuando estaba a mi lado, las horas se hacen eternas, su corazón se ha dormido. Música 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 No me digas por favor, que no vuelva a verte, para mi la vida, si tu no estas junto a mi. Música 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 No me digas por favor, que no vuelva a verte, para mi la vida no es vida, si tu no estas junto a mi. Música Música ¡Gracias!